Bueno, La Repentina es un proyecto que nació hace 5 años aquí en la comarca, nació de repente, por eso se llama La Repentina, básicamente con la idea de fomentar nuestro folclore y los artistas locales que tengan un espacio más dentro de la comarca y también invitar artistas de otros lugares que nos visiten. Y bueno, así fue creciendo y llegamos a esta etapa o a esta fecha, el día de mañana, donde nos va a visitar Orellana Luca por primera vez en la comarca, un grupo de consagración de Cosquín, de Jesús María, que recorre los grandes escenarios, los festivales de todo el norte argentino. Y obviamente va a estar la grilla local de artistas locales que siempre acompañan a los diferentes eventos folclóricos de aquí en la comarca y regionales, viene desde Fisque Menuco, viene Pregón Dúo, de Villa Regina está el dúo Vental Curri-Kelme y de aquí de Viedma, Georgina Herrera, un artista que nos representó en el último Cosquín, llegó a instancias finales, pasando la sede Chuele y también Meraki Folk, un grupo nuevito que está haciendo sus primeras armas, el grupo Sonido del Viento, joven grupo también de artistas locales que hace un año, más o menos que nos estaban subiendo al escenario, vuelven en esta repentina. Vamos a arrancar a las 9 de la noche, vamos a dar puerta y calculo yo que 21 a 30, 22 va a ser el primer espectáculo. Con danza y también con estos músicos que te acabo de nombrar, en danza nos visita gente de Guardia Mitre, la gente de Patagones, Gaucho Molina, la ONG, que trabaja con gente, chicos con discapacidad, vienen a mostrar lo que hacen en el taller que tienen de folclore y de Viedma, Bailecitos de la Tierra, van a estar una pareja de baile, María Luisa y Gustavo, así que tenemos mucha variedad. Las entradas ya están agotadas, las anticipadas por suerte, pero igual me escriben al 2920, 24, 27, 31 y de alguna manera vamos a arreglar para que tengan su entrada, si no mañana en puerta va a tener un valor de 4.000 pesos. Arrancamos como te digo hace un mes y medio vendiendo a 2.500 y luego la subimos a 3.000 y ya en puerta costarán 4.000 el día de mañana, que va a haber alguna seguramente.